Con 10 temas en el orden del día y ante un hecho pocas veces llevado a cabo, anoche a última hora se comunicó que al finalmente hoy no se iba a llevar a cabo la convocatoria a la sesión del Consejo Deliberante de la Capital. Imprevistamente había una sesión que no reconocía mayores dificultades, había dos temas, ambos temas que reconocían sus antecedentes en proyectos de fuerza republicana, uno era la construcción de terrazas verdes en los techos de los departamentos y las casas de la Semina Tucumana y lo otro era el regularizar cerca de 32 edificios construidos de manera irregular, poniendo en evidencia la existencia de la municipalidad paralela que tanto se critica. Así que no sé por qué, la verdad que seguramente en un desentendimiento entre el alfarismo y los peronistas han hecho caer las sesiones. Es una pena porque eran dos proyectos muy sanos, muy buenos, que iban a servir mucho a la calidad de vida de todos los vecinos. Yo estoy más preocupado por si los empresarios acatan o no la nueva norma, yo estoy más preocupado por el vecino ese que tiene la casa desde 50 metros y que a lo mejor hizo alguna violación al código urbanístico, solucionarle a esa gente para que pueda tener su escritura, su final de obra, las cosas en regla en cuanto a electricidad, gas natural, que hacen a la seguridad de la familia. Bueno, no se pudo reunir, no se reunió la sesión y cayó. Así que esperemos que la semana que viene estemos discutiendo ese tema.